La danza tiene un aspecto, sobre todo de las artes escénicas, la danza tiene un aspecto bastante conocido como narcisista, entonces es muy bonito verse gratificado en un escenario, en un foro. Soy heredera de una familia muy liberal, fui huérfana desde muy pequeña junto con mis otros hermanos, de una madre muy activa, periodista, hablaba mucho, escribía, fue maestra y siempre fui por mi mamá, por mi madre, rodeada de artistas. Mi mamá nunca nos impuso que fuéramos cada uno de los hijos de determinada profesión. El nombre de la compañía en la cual yo estoy como directora general se llama Ballet Independiente y el nombre surgió por la idea del fundador, director, lo de independiente, que fuera una forma de expresarse independiente, que no la dictara ninguna autoridad. La satisfacción de ser directora, bueno, empezando por haber sido coordinadora y ayudando al director en la cuestión de la producción, es también esa satisfacción de realizar algo que es un medio muy importante para que los bailarines se luzcan, expongan como intérpretes o ejecutantes de una obra. Una de las partes de nuestro trabajo como compañía es dar apoyo a públicos específicos y en el caso de públicos específicos tengo la satisfacción, lo digo, es una satisfacción. Hace 23 años la primera función que pidió en el reclusorio norte me preguntaron si la haríamos a través de un conocido mío, un amigo. Hicimos esta función y los mismos internos pidieron una función al día siguiente, el domingo. El domingo hicimos la siguiente función. Y esto que les cuento es hace 23 años y hasta la fecha, año tras año, hay años en que tenemos unas 20 funciones en reclusorios. Yo disfruto todo. Pues enriquece la vida. Si la vida no ofrece movimiento, pues ¿para qué viene uno a este mundo? Si eso te gusta, tú lucha por eso. El camino lo hace uno.